Varios de ustedes me pidieron que tradujera esta escena, así que vamos a ver qué dice. Aquí nos damos cuenta que le está hablando de usted porque está utilizando el pronombre y en este contexto significa usted. El otro significado es ustedes. Por ejemplo, si veo a un grupo de personas, les puedo preguntar ¿Cómo están ustedes? Ah, this must be when you're a student. Avez-vous étudié le français, Rosie? Avez-vous étudié le français, Rosie? Aquí la maestra está sorprendida porque Rosie le habló en francés, así que le pregunta igual de manera formal ¿Usted estudió francés? Oui, j'aime le français. C'est une si belle langue. Y Rosie le contesta, sí, amo el francés. Es un idioma muy hermoso. Aquí la palabra si funciona como un intensificador. Significa lo mismo que la palabra très, que es muy. Je parle six langues. L'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'espagnol et le japonais. Todo esto significa hablo seis idiomas. Hablo inglés, francés, español, portugués, italiano y japonés. Eso me manda ella en políglota. Mais l'anglais est mon favori, puisque je suis américaine. Y luego dice, mais l'anglais est mon favori, puisque je suis américaine. Pero, el inglés es mi favorito, puisque significa ya que, entonces, pero el inglés es mi favorito, ya que soy estadounidense. ¿Est-ce que cela vous a plu, plus, d'habiter aux Etats-Unis, mademoiselle de Verón? ¿Est-ce que cela vous a plu, d'habiter aux Etats-Unis, mademoiselle de Verón? Plus, es el participio pasado del verbo plaire, gustar. Y esto significa, ¿le ha gustado vivir en los Estados Unidos, señorita de Verón? Merci, Rosy. Y, finalmente, la maestra, todavía sorprendida, le contesta, Oui, merci, Rosy. Y, bueno, esto es fácil. Oui, sí, merci, gracias, Rosy. Síganme si quieren aprender francés y díganme en los comentarios qué otra escena quieren que les traduzca. Si en la versión original, Rosy habla francés y en el doblaje en español también habla francés, ¿qué pasa con el doblaje en francés? Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, como está hoy? Ah, se doit être notre petite nouvelle. Rosy, la cousine de Carter. Lei ha studiato l'italiano? Sí, mi piace molto. È una lingua bellissima. Bueno, yo parlo seis lengües, inglese, italiano, spagnolo, portugués, francese e giapponese. Ma l'inglese è la mia lingua preferita perché sono americana. Mi dica, le è piaciuto vivere in l'Estati Uniti, professoressa? Oh, sì. Molto. Grazie, Rosy. Bueno, al parecer en el doblaje francés, cuando hay una escena en francés, lo cambian a italiano, como es en el caso de Juego de Gemelas, que también hicieron lo mismo. Me llama la atención el reto de traducción que es esta película porque todos los elementos visuales nos están diciendo que es una clase de francés y no de italiano. Grazie a tutti.